Montevideo al 400, allí está Marcos Barroca con el relato de 14 horas de pesadilla para estas mujeres que trabajan en este piso en donde atienden a clientes, todos tomados como reines. ¿Cuántos eran en total? ¿Cuántas mujeres que trabajaban y cuántos clientes, Marcos? En total eran 11, Silvia, 9 mujeres, 2 clientes en ese momento a las 2 de la tarde cuando comenzó esta historia. Después a mitad de la tarde, más cercano ya a la entrada de la noche, ya por las 8 de la noche, 3 rehenes que fueron liberados como un gesto por parte de los delincuentes de tantas horas de negociar con la policía. Y un desenlace que cumplió los objetivos porque obviamente la policía respetó todo el tiempo las órdenes del juez pidiendo que se negocie hasta última instancia y no entrar hasta que estuvieran dadas las condiciones para no poner en riesgo la vida de los rehenes. Y así pasó. Hubo dos delincuentes, uno de 30 años, otro de 18. El de 30, con un fronduoso puntuario, estuvo más de 10 años detenido en la cárcel de Olmos. Y un móvil, el móvil pasional. De todo esto habló el juez Ramos Padilla y también los vecinos y dijeron lo siguiente. ¿Usted dio la orden, doctor, de que irrumpan en el lugar? En el momento que consideré que estaban todas las garantías necesarias como para que no hubiera alguien herido y que la cosa se estaba poniendo ya muy tensa. Sin heridos, de bala, con un trabajo de una profesionalidad realmente extraordinaria de la Policía Federal Argentina. Es un perdión de goma. ¿Qué significa un perdión? ¿Qué quiere decir con esto del perdión de goma? El cuidado que ha tenido, que hemos puesto todos y en eso destacó el gran trabajo de la Policía Federal. del geo, del mediador que tuvimos, un profesional excelente. Y en el edificio, bueno, se escuchaban los gritos de la gente del tercer piso. Además, mi oficina da, justo abajo estaba la ventanita que ellos abrían y bajaron la soga esa y todo. Es la cocina. Llevan la comida. Y bueno, y ahí, esperando a ver cuándo, la verdad que desesperación por salir en algún momento, claustrofobia. ¿Viste? ¿Te quedó? ¿No? Y en algún momento empezamos a oler humo y nuestra oficina se llenó de humo y ahí fue que nos desesperamos más. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Fue un incendio generado por ellos? ¿Empezaron a quemar papeles? Sí, calculo que sí. Sí. Yo asomé la cabeza ahí y les grité a las policías. Me quería ir que había humo, ya nada más. Y ahí me empezaron a hacer señas que me callen, no sé. Y ahí nos trasladaron. ¿Cómo fue el momento de la liberación, el momento en que logran salir del edificio? La policía nos traslada de dos en dos con el personal policial. Y nos saca del edificio.